El tribunal acogió el recurso de amparo encoado por los dirigentes reformistas y determinó que fue mal instrumentado. Izquierdo y Guzmán favorecieron la decisión que los restituya en sus funciones en el directorio presidencial del partido que fundara Joaquín Balaguer. Dijimos en todo momento que creíamos en la justicia y que sabíamos que lo que habíamos presentado como amparo al tribunal era algo que era de justicia reconocerlo. Así ha sido, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos. Acogemos este fallo con humildad, con la humildad que nos caracteriza y tendemos un ramo de olivo al ingeniero Federico Antuña, a la dirigencia del partido que hizo esta acción. De su lado, el representante legal del partido reformista, Alfredo González Pérez, señaló que acatarán dicha sentencia, aunque la instrumentarán nueva vez. En consecuencia, el partido reformista anuncia, por mi intermedio, que va a acatar la decisión y que va a iniciar de inmediato un proceso disciplinario en contra de ellos, cumpliendo el debido proceso. Ante la pregunta sobre alguna reconciliación con el presidente de la organización Federico Antun Valle, Modesto Guzmán reaccionó de esta manera. En virtud de sus palabras, una próxima reunión con Fiki Antun para reconciliación y reunificación del partido. José Luis García, Informativos de Lentillas.